Celebra Minatitlán, Veracruz 102 años del inicio de la Revolución Mexicana. Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el desfile deportivo y exposición de tablas rítmicas en la Unidad Deportiva Benito Juárez, en donde se reunieron alumnos desde nivel primaria hasta de educación superior, maestros y padres de familia para conmemorar este día tan importante en la historia de nuestro país. Estos alumnos se esforzaron en sus evoluciones deportivas donde demostraban su destreza física, coordinación y disciplina. Fueron 1.500 los que participaron en el magno evento organizado por el Ayuntamiento de Minatitlán, que demuestra su preocupación por inculcar en la niñez valores como el amor a la patria y el sentimiento de orgullo y fortaleza que nos distingue como mexicanos. La convivencia familiar, la unión de padres e hijos y sobre todo el apoyo de los maestros y de la autoridad gubernamental, hacen que Minatitlán dé muestra de unidad, de solidaridad en la zona sur de Veracruz. ¿Cuántas escuelas están participando la próxima vez? Están participando alrededor de 35 escuelas, son 10.500 alumnos de todos los niveles, desde kinder hasta nivel superior y eso habla de que el trabajo que ha hecho la regidoría de educación a cargo del maestro Francisco Javier Herrera Castillejos y la directora Adriana Salinas ha sido de excelencia. Yo en lo personal estoy muy agradecido y sobre todo la gran participación ciudadana. Pues es una muestra de que cuando se conjugan los esfuerzos entre la autoridad y la ciudadanía, las cosas salen bien y hoy la muestra está en que los padres de familia vienen a ver a sus hijos, vienen a disfrutar este evento y que Minatitlán tiene la capacidad de congregarse en lugares públicos a la altura de cualquier ciudad del estado. Y además se cambia un desfile tradicional, ¿no? Porque antes eran a sus coferras. El desfile dejó de serlo, ¿por qué? Porque ya era un desfile sin público, ya que los papás por las cuestiones de seguridad desfilan al lado de sus hijos y ahora no, ahora les dimos un espacio donde ellos pueden disfrutar tranquilamente y cómodamente de la vista de sus hijos y además no nada más de sus propios hijos, sino también de los demás niños de otros niveles educativos. Para TBS Noticias, tvsureste.com